Tenemos en la línea telefónica y le agradezco mucho que haya tomado la llamada al senador Benjamín Robles Montoya, porque vaya que ha desatado polémica las declaraciones que ha hecho recientemente. Vamos a abundar un poquito más en estos detalles sobre la denuncia que hizo en contra del secretario de Administración, Alberto Vargas Varela. Secretario, perdón, senador, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Me da mucho gusto saludarte a ti, al auditorio, y bueno, por supuesto que se ha desatado una polémica, porque lo menos que puedo hacer es comparar a Vargas Varela con Bulmaro Rito, como comparé a Jorge Castillo con Javier. La verdad es que se han convertido en los delincuentes de este sexenio, y aunque estaba escuchando algunas cosas que ha dicho Vargas Varela, la verdad, no tiene vergüenza, eso que vaya y se lo diga a función pública, porque no licitó los camiones, y porque lo que he venido señalando es más contundente, es un secreto a voces en Oaxaca, o sea, nadie se espantó, nadie dijo, hoy nos agarró fuera de la base el senador Benjamín Dobles, no, es una verdad de aquilate la que he dicho, es el Bulmaro Rito de esta administración, y yo por eso, pues creo que el gobernador ya debí se tomar cacho en el asunto, pedirle su renuncia para que enfrente este proceso que estoy iniciándole en unos días más ante la PCR. Senador, a ver, vamos por partes, la denuncia es por enriquecimiento ilícito, ¿por qué? Explíquenos cuál es ese enriquecimiento ilícito del secretario de administración. Mira, yo estoy acusándole de que él se ha aprovechado del cargo, producto de las múltiples relaciones, e inclusive la expertise, aprovechando para que empresas relacionadas con él y sus prestanombres estén haciéndose cargo de la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública del propio IEPO, y algo que de verdad no tiene nombre, inclusive ya fue desatado por algunos medios antes de haber comentado, es cómo no licitó los autobuses, por ejemplo, que se compraron con el famoso proyecto del Metrobús, estoy hablando de una licitación que se debe haber concluido en el 2014, y que no publicó en el portal de la Secretaría de Función Pública como era su obligación, y que bueno, se le dio, según documentos, están en la propia página de Compranet, ahí del gobierno federal, se le compró a la empresa que más cara podía impulsar esta obra, que son 535 millones de pesos, se le dieron a esa empresa la obra, y bueno, terminó comprando sin licitar 43 autobuses por la cantidad de 120 millones. Lo he acusado, Oscar, amigas y amigos que me están escuchando, como con empresas en las que él ha sido socio mayoritario, bueno, pues finalmente se equiparon más de 200 ambulancias, de las que compró el gobernador a principios de su administración, en el ofrecimiento de que cada municipio habría de tener su propia ambulancia, y bueno, ya escuché parte de su mensaje, cómo quiere salirse por la tangente, que eso vaya y se lo diga a la función pública, que seguramente lo llamará a cuentas por estar incumpliendo los términos legales que existen en este país, donde debe de transparencia, y aquí en estos casos ha habido todo, mi querido Oscar, menos transparencia. Claro, senador, hay un cálculo en específico que ustedes estén haciendo a grosso modo con los documentos, con las pruebas que ya tienen, de cuánto podría ser el desfalco, el desvío, o pues el dinero que teóricamente está desaparecido, o con el que se pudo haber enriquecido el secretario de Administración, Alberto Vargas Varela. Estamos haciendo esos cálculos porque, Oscar, lo que yo anuncié el día de ayer, estábamos formulando y seguimos formulando la denuncia de hechos que voy a presentar ante la Procuraduría General de la República, pero la verdad es que había muchos ciudadanos que me decían no basta ya ese tipo de temas, vamos tomando las calles y por eso fuimos a la oficina alterna donde se hacen ese tipo de cochupos, donde este señor como un tlacuache actúa, ¿no?, tratando de llevarse el dinero que no es de él, aprovechando el cargo que tiene, dándole vuelta al asunto. Bueno, creo que en Oaxaca estamos dormidos, pero no estamos dormidos, estamos bien despiertos y por eso ya llegó la hora de que basta de corrupción, ¿no?, basta de corrupción en Oaxaca. Senador, a partir de estas declaraciones y de las que ha hecho recientemente, precisamente por denunciar estos actos de corrupción, ha habido muchas críticas hacia su persona, hacia usted en particular, una de las más recurrentes es, ¿por qué hasta apenas, cuando Benjamín Robles Montoya también formó parte del gobierno del Estado, inició incluso con el gobernador Gavino Cueh, ¿por qué hasta ahora hacer este tipo de denuncias? No sabes qué trabajo ha costado hacernos llegar toda esta información, desde que yo dejé de participar en el gobierno un año antes de cumplir, antes de cumplir un año en la administración, que busqué la senaduría, pues me alejé de la administración y la verdad es que parece que empezaron a hacer de las suyas desde entonces. Ha sido muy difícil, la verdad ha sido, inclusive hasta convencer a personas que nos han dicho públicamente, nos han expresado su malestar, pues de que nos diesen la información, se fue acumulando, y es que ahora podemos nosotros, con mucha responsabilidad decir que él y sus prestanombres deberán pagar ante la ley. No ha sido fácil, no ha sido fácil, ha sido tema complicado, ya te imaginarás el conjunto de intereses y que Oaxaca no se lo merece. Yo aquí en el Distrito Federal, cuando fui en el Senado, siempre hago la invitación a que los empresarios vayan a invertir a Oaxaca, no queremos que vayan a que les roben el dinero y por supuesto tampoco que se los roben a los empresarios oaxaqueños. Senador, hay, pues recientemente, y aquí hicimos este ejercicio también con el Auditor Superior del Estado, hay 113 millones de pesos que no se han justificado de diversas dependencias como CAO, como CINFRA, como la misma Secretaría de Salud, como la Defensoría de los Derechos Humanos, en fin, hay más funcionarios, por supuesto, seguramente involucrados en estos actos de corrupción. ¿Nos puede adelantar algo, senador? Mira, hay que hacer una cruzada, yo quisiera adelantarte más de las próximas acciones que vamos a realizar, pero debo ser muy prudente. Lo que sí te puedo decir es que vamos a ir por todos aquellos de quienes hemos recibido denuncias. Hay algunas oficinas escandalosamente corruptas, por eso puse en mi página web, pues, una encuesta para que la gente nos diga cuál es la oficina más corrupta. Porque saben qué, Oscar, amigas, amigos de MBM, es que por la corrupción hay falta de empleos en Oaxaca, por la corrupción no se puede mejorar la infraestructura educativa, de salud, se va por el caño de la corrupción y ya basta. No es un tema que nosotros podamos consentir, seguir consentiendo. Yo estoy haciendo hasta el acumulado de todo lo que se ha ido por la corrupción en esta administración, pero también en otras, ¿eh?, que no pueden eximirse de que han hecho exactamente lo mismo. Por eso en Oaxaca ya estamos cansados de estos tlacuaches que nada más andan haciendo de las suyas. Senador, pues, te agradezco muchísimo esta plática y, por supuesto, estaremos pendientes porque en algún momento, y pues no es un mal presagio, pero seguramente tratarán de involucrar a Benjamín Robles Montoya, senador de la República, en algunas de estas irregularidades. Estaremos muy pendientes y, por supuesto, está abierto el canal de comunicación para que podamos hacer las denuncias y también para que mostremos parte de esas pruebas que hoy tendrían que llevar a la cárcel, pues no solamente a Alberto Vargas Varela, sino a muchos funcionarios, senador. Muchísimas gracias, Oscar. Yo ciego la invitación a toda la ciudadanía que nos ve que sin temor presenten sus denuncias, nosotros podemos canalizarlas. Lo voy a hacer con una enorme responsabilidad. Que confíen en nosotros. Vamos por los corruptos de Oaxaca. Rápidamente, secretario, se me quisiera preguntarle, con todo esto, que es información delicadísima y muy grave, ¿temes por tu vida, senador? No, la verdad, no, no, pero ayer lo decía, así como curándome en salud, si algo le pasa a alguien de mi familia o a mí, responsabilizo al gobernador y a todo este tipo de delincuentes que lo rodean. Senador, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, amigo, un abrazo. Ahí tiene el senador de la República, Benjamín Robles Montoya, responsabiliza al gobernador Gabino Cue, si algo le pasa a él o a su familia y a su camarilla, que dice, podrían proceder contra él. Pausa, regresamos con más noticias, quédese con nosotros. ¡Gracias!